Gracias. Bueno, entonces, bueno, vamos a dar como la parte introductoria. La yardiasis es un protozoo flagelado que va a presentar dos formas al microscopio de luz, ¿no? Que va a ser el trofosoito y el quiste, ¿no? Entonces, en general, por ejemplo, el trofosoito tiene la forma de una pera o piriforme. Esta se va en la parte ventral, es cóncava, y en la parte posterior es convexa, ¿no? Mide de 10 a 20 micras, que más adelante vamos a ir desenglosando. Tiene también una simetría bilateral y podemos encontrar en cualquier parte de lo que es el mundo, ¿no? Entonces, esta puede producir diarreas, ¿no? Cuadros diarreicos pueden ser agudos y crónicos, y por el cual tiene intensidades variables. Puede complicarse también originando un síndrome de lo que se conoce, ¿no? Como complicación en la fase crónica, lo que es la mala absorción intestinal. Ya, en el adulto inmunocompetente, es decir, sano, suele estar asintomático, ¿ya? Entonces, vamos a ir desglosando, va a ser producida por lo que es la Yardia alambria, ¿no? Sus sinónimos son conocidos como Yardia alambria, Yardia duodenalis o Yardia intestinalis. Va a ser producida por la Yardia alambria, entonces la Yardiosis, ¿no? Con mayor frecuencia se maneja como Yardia intestinalis, ¿no? La mayoría de las veces van a ver ustedes en el diagnóstico anotado como Yardia intestinalis, ¿no? Pero estos son los sinónimos que se utiliza para diagnosticar a la Yardiosis. Yardia alambria se presenta, como les adelantaba, esta Yardiosis va a presentar dos formas evolutivas, ¿no? Que es el quiste, ¿no? Que es la forma resistente y el trofosoíto, que es la forma vegetativa, ¿no? Tiene esa característica y esta es la que va a producir la patogenia, ¿no? El origen de la enfermedad. Se producen las manifestaciones clínicas cuando nosotros ya vemos a los trofosoítos, ¿no? Es decir, cuando vemos al quiste, el quiste es, por ejemplo, de 10 a 25 quistes en un paciente inmunocomprometido ya puede producir la sintomatología. Sin embargo, en pacientes que son inmunocompetentes, es decir, no tienen enfermedades de pase, son sanos. Entonces, pacientes cuando ingieren 100 quistes recién ya va a desencadenar la signosintomatología, ¿no? Pacientes que no tengan ninguna patología. Entonces, va a afectar con mayor frecuencia lo que es en las poblaciones rurales de América Latina, ¿no? Se puede ver que la yardiosis es una infección de tipo cosmopolita. No respeta ningún lugar, ¿no? No solo busca regiones tropicales, ¿no? Puede estar en cualquier parte del mundo, ya distribuido en todos los continentes. Podemos encontrar a lo que es la yardiosis, ¿no? En este caso, la yardialambia, pero, digamos, le encantan lugares, ¿no? Como los climas templados y húmedos, pero podemos encontrar en cualquier parte del mundo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en algunos sectores urbanos se ha visto más estas enteroparasitosis, ¿no? Es decir, acuden a los centros de salud, los pacientes que sufren de trastornos digestivos y, pues, estaban estos pacientes que se ha visto que tenían trastornos digestivos, estaban infectados con lo que es la yardia duodenalis, ¿no? Entonces, además que se puede ver a esta parasitosis de acuerdo al nivel socioeconómico que presentan los pacientes, ¿no? Entonces, donde hay mayor o hay disminución, es decir, mayor pobreza, mayor cantidad de pobladores van a ir sufriendo de esta patología, ¿ya? Entonces, el hábitat es muy importante porque nosotros lo vamos a encontrar en el intestino delgado, ¿no? Por eso también se le conoce como en la, con mayor frecuencia a nivel del duodeno, por eso también se le dice yardia duodenalis, ¿no? Ese es su hábitat, ahí vamos a encontrar, ¿ya? Eso en el ser humano, ¿no? También se considera a la yardiosis como una zoonosis. Entonces, quiere decir que puede ser que los animales también, o sea, nosotros lo contaminemos también a los animales, ¿no? Entonces, pueden ser, en este caso, los gatos, castores, etcétera, ¿no? Los pedos también pueden sufrir de yardiasis humanas. Entonces, ¿cuál va a ser la forma infectante? ¿Cómo va a ingresar a nuestro organismo estos parásitos de yardialamia? ¿Cómo va a ingresar? La forma infectante es el quiste, igual que en la entamoebistolítica, ¿no? Cuando hablábamos de la amediosis. Entonces, cuando les pregunten cuál es la forma infectante de la yardiosis, ustedes dirán el quiste, ¿no? ¿Por qué? Porque es la forma que resiste, ¿no? Entonces, es la que resiste al medio ambiente, no le hace daño, ¿no? Entonces, con mayor frecuencia ingresa junto con el agua contaminada, ¿no? Puede ser también que estén en los alimentos que se comen de manera cruda también, ¿ya? Entonces, por eso es importante que se tome agua potable, ¿no? Del río. Algunas veces es resistente este quiste hasta al agua potable, ¿no? O sea, es decir, resistente al cloro, ¿no? Entonces, por eso es importante también el tratamiento de las aguas y por lo menos hacerlo hervir antes de consumirlos, estas aguas, ¿no? Entonces, peor en pacientes que no tienen agua potabilizada, con mayor razón va a ingresar, ¿no? Al organismo. Entonces, por vía oral, ¿no? Entonces, cuando les pregunte, ¿cuál va a ser el mecanismo de infección? Va a ser por ingestión del quiste que esté dentro de lo que es el agua, ¿no? Junto con el agua lo vamos a consumir nosotros al quiste, ¿ya? Entonces, tiene una transmisión directa, ¿no? Tiene una transmisión directa, en este caso es fecal oral, ¿no? Fecal oral, ¿ya? Por eso es importante también que se laven las manos después de ir al baño o antes de preparar los alimentos, ¿no? Entonces, tiene una transmisión, es decir, un ciclo monoxémico directo, ¿ve? No necesita de ningún intermediario. Todo el ciclo evolutivo sucede en el ser humano, ¿está bien? Bien, entonces, como les decía, es importante, ¿no? El correcto, el correcto lavado de los alimentos, ¿no? Que hemos dicho que deben ser a chorro, no sumergiendo las frutas o las verduras que se comen de manera cruda, ¿no? Entonces, en esos alimentos también puede estar, pero si les pregunto, más encontramos en el agua, en el agua, ¿no? En este caso, aguas que no estén hervidas, hasta se dice, ¿no? Que puede aguantar a una temperatura de 50 grados centígrados o 50 grados Celsius. Puede todavía, en ese, hasta ese grado, recién este parásito se va a destruir, ¿ya? Recién. Entonces, es importante las aguas potables. Las aguas no potables nos van a traer las yardiosis. Lavarse las manos es muy importante. Siempre debemos recalcar a los niños que sufren de, a veces, diarreas de cualquier causa, ¿no? Tenemos que siempre, primero, ustedes siempre van a pensar en cuando los niños vienen con deposiciones fetales líquidas, siempre hay que pensar primero en bacterias, puede ser de causas virales, y después en parásitos, ¿no? Puede ser de causa parasitaria. Entonces, esta tiene también su característica igual que la yardiosis, ¿ya? Entonces, es importante de cualquiera de las, para prevenir cualquier patología, cualquier patología es importante, el lavado de las manos, ¿no? El lavado de las manos, el control de las uñas, ¿no? Tienen que estar recortaditas las uñas, ¿no? Y también de los vectores, ¿no? A veces suelen guardar el agua, por ejemplo, hay en ciertos departamentos que no hay agua, ¿no? Y reciben de los carros que reparte agua y guardan en tus ríos. Y ahí está, pues, lo que les decía, también se considera una parasitosis o una zoonosis, ¿no? A la yardiosis. Entonces, ahí puede entrar la rata, tal vez, ¿no? Puede estar en contacto con el agua, no lo tapan bien con su tapa, ¿no? Y ciertos animales entran y de esa manera también puede contaminarse el agua. Y nosotros no lo hacemos hervir y, pues, ingerimos a los quistes, ¿ya? Bueno, entonces, vamos, hemos dicho que tiene dos formas, ¿no? Evolutivas la yardiosis, ¿ya? Entonces, acá les presento a la yardialama. Ustedes, aunque ya lo conocían cuando hablábamos de generalidades. Solo tiene dos formas igual que la entamueva isolítica, ¿ya? Entonces, ahí está el trofosoito, ¿no? La forma de trofosoito es la forma vegetativa. Esa característica tiene, la que produce la patología. Es móvil, ¿no? Es la que se puede mover porque tiene cuatro pares de flagelos. Dos, un par anterior, ahí está. Acá está, ¿no? Y después tenemos otro par que son posteriores o terminales y dos pares laterales. Entonces, por lo tanto, ya son cuatro pares de flagelos. Está repartido por un axostilo, ¿no? Que tiene estos varios microtúbulos, como se puede observar. Y este axostilo lo divide en cuerpos parabasales. Entonces, vamos a encontrar dos cuerpos parabasales, ¿no? A cada lado. Que de parte en partes iguales. Entonces, también encontramos lo que es el viscosutor. ¿Qué les decía? En la parte anterior tiene, o parte ventral, es cóncavo, les decía, ¿no? Y tiene ahí sus núcleos que se parecen al ojo. Son simétricos, parecen sus ojitos. Y la cara posterior, o ahí esa parte es la convexa, ¿no? Como ahorita pueden hacer, ustedes saben de eso, ¿no? Hagan un puñito en su mano y los nudillos es el convexo, ¿no? Y adentro, cuando dan la vuelta, sería el cóncavo, ¿ya? Entonces, esas son las partes de este trofosoíto. Entonces, repasando, ¿cuál es su característica del trofosoíto? Son móviles, ¿no? Porque tienen flagelos. Eso les da la motilidad. Eso es la forma patógena, la vegetativa. Es la que se puede alimentar, ¿no? Se puede alimentar y la que no es resistente, ¿ya? Entonces, esta mide de 15 micras de largo por 7 de ancho. Tiene la forma de una pera, ¿no? O piriforme. Les decía que tiene una simetría bilateral. Y está acá. Ahí está su axostilo. Sus cuatro pares de flagelos, ¿no? Tiene sus cuerpos parabasales, que les decía, la cara cóncava, ¿no? Que se va a ir de esta forma adhiriendo a lo que es el epitelio intestinal, ¿no? A los enterocitos, al endotelio. En este caso, a lo que es a los bordes en cepillo, ¿no? A las microvelocidades se van a ir adhiriendo, ¿ya? Entonces, este disco les sirve para poder sujetarse, ¿no? Porque la yardialambria no es un protozoario invasor como la entamueve histolítica. Porque la entamueve histolítica invade, se va hasta el cerebro, ¿no? Cuando es la forma extraintestinal. Sin embargo, el trofosoito se queda, ¿no? Se queda ahí solo, no daña, ¿no? Solo empieza a producir una barrera mecánica, se adosa. Es decir, se sujeta nada más, ¿no? Se sujeta con esa ventosa que tiene, ese discosutor que tiene. No tiene una presión negativa, ¿no? Entonces, como esta tiene positiva, se van agarrando, ¿no? Entonces, tiene sus dos núcleos que les había adelantado, ¿no? Entonces, a estas, como les decía, se describe como una abuelita que esté conduciendo la moto. Entonces, es la yardialambria, ¿ya? Entonces, cuando les hable de la patogenia, de esta manera se van a ir adosando a las microvelocidades del intestino delgado, ¿ya? Entonces, por tanto, imagínense que se van a ir apilando seguido. No van a dejar absorber nutrientes, ¿ya? No van a dejar absorber nutrientes. Entonces, ellos nos van a ir robando, ¿no? Ellos se lo van a ir consumiendo los nutrientes. Entonces, en esa parte, por ejemplo, donde tiene que digerirse, pues ya no se va a digerir, ¿no? Se va a ir al yeyuno, en el yeyuno ya va a salir. Tal por eso los pacientes hacen deposiciones fecales, lientéricas, con restos de alimentos. Es decir, si consume, por ejemplo, los asados, digamos, ¿no? Que son arrocito y después ves la lechuga, tomate. Hay restos que ustedes pueden observar, ¿no? Entonces, siempre al paciente le preguntas cuando vienen con deposiciones líquidas y acrónicas, ¿no? Sienten que ya ha ido perdiendo peso, ya no quiere comer en la escuela, ya está bajando su nivel de rendimiento, talla baja, ¿no? Y le ha ido llevando, digamos, al endocrinólogo, porque algunos niños tienen retraso mental, perdón, retraso de crecimiento, porque tienen hipotiroidismo, ¿no? Entonces, han ido al endocrinólogo y nada, ¿no? Todo está bien, las hormonas del crecimiento, las hormonas tiroideas, pero hacemos el copro y encontramos al trofosoito, ¿no? También se conoce como diarrea del viajero, ¿ya? En pacientes que son mochileres que viajan de un lado a otro lado, si tienen deposiciones líquidas de forma crónica y está afectando el estado general de este paciente, pues ustedes tienen que pensar en esta parasitosis, ¿no? La yarbiosis. Entonces, ahora vamos a ver la otra forma evolutiva de la yarbiosis, ¿no? Entonces, está el quiste. El quiste es tetranucleado, ¿no? Igual tetranucleado, tiene doble membrana, es refringente, tiene la forma ovalada, ¿no? Por eso es la forma resistente, por eso hasta a las aguas cloradas, o sea, potabilizadas todavía puede resistir, ¿no? En el mundo se ha visto casos que toma agua potable pero no hervida directamente, por ejemplo, en los colegios del grifo toman, ¿no? Entonces, en ese sentido se ha visto de que estos jóvenes tenían la yarbiosis, ¿no? Los jóvenes adolescentes, ¿ya? Entonces, tiene la forma ovalada, refringente, ¿no? Ahí se puede ver la doble membrana quística, por eso es resistente. Habíamos dicho que hasta 50 grados centígrados recién puede destruirse este quiste, ¿no? Entonces, mide de 8 a 12 micras de largo por 7 a 10 micras de ancho, ¿no? Tiene también, como se puede observar, sus axiostilos, tiene su axiostilo, que está partiendo igual en partes iguales. Tiene sus cuatro núcleos, como se puede observar, y tiene además sus filamentos, ¿no? Sus filamentos, ahí se ve vestigios de lo que son los flagelos, ¿ya? Entonces, esta, ¿cuál es la característica del quiste? Esta es la forma resistente, la forma infectante, la que no se alimenta, ¿no? Entonces, ¿por qué decir resistente? Porque resiste hasta al clodo, al pH del estómago, ¿no? Al pH ácido resiste, ¿ya? Por eso va pasando hasta localizarse en lo que es el dúo de, ¿no? Y ahí, cuando el pH es alcalino, recién se va a ir desenquistando, ¿no? Es decir, revienta, ¿no? Y otra vez, si este paciente tiene inmunidad muy competente, es un paciente inmunocompetente, entonces vuelve a enquistarse otra vez, ¿no? Se desenquista, se vuelve a enquistar, se desenquista y se vuelve a enquistar. Estaba trofosoíto, es decir, de cada quiste sale dos trofosoíto, ¿no? Entonces, este trofosoíto se empieza, se vuelve a enquistar y otra vez se sale nomás directo junto con las deposiciones fecales, ¿no? Entonces, por eso, en las parasitosis, un 80% de todas las parasitosis son asintomáticas, ¿no? Entonces, cuando hemos hablado de las amebiasis, un 90% son asintomáticas. En este caso, un 51% son asintomáticos. Y después, los demás son, pueden presentar, pero de acuerdo a la, a los factores de riesgo que tienen los pacientes. Esta parasitosis, por ejemplo, la yardiasis, se ha visto con mayor prevalencia en menores de 12 años, ¿no? En menores de 12 años, ¿ya? O, y sea, entre estos, dentro de esos, un 50 por, 55% se ha encontrado en preescolares. Por eso se hace desparasitación en áreas, por ejemplo, endémicos. Por ejemplo, hemos dicho que le encanta lo que son climas templados, húmedos. Se hacen las desparasitaciones al año por lo menos dos veces, ya en esas áreas. Acá en el Alto, en La Paz, hacemos desparasitaciones, por lo menos a las escuelas se va al año una vez, ¿no? Porque, digamos, porque es frío y todo, todos se cuidan, digamos, se lavan las manos, hacen hervir el agua, ¿no? Entonces, pensamos que no tienen, ¿no? La mayoría no tienen, pero si viene de los yungas, viene de Santa Cruz, de lo que es de Chapare. Entonces, esos niños, si te dicen que está con deposiciones líquidas, ya es mucho tiempo, le ves pálido, haces copro y encuentras lo que son las, la yardialámica, ¿no? Entonces, esas son las dos, ¿cuáles son las dos formas evolutivas de la yardiosis? Si les pregunto, ya saben, ¿no? Igual que la, que es un protozoaria, ¿no? Entonces, trofosoito y quisto. Listo, hasta ahí estamos bien, ¿no? Entonces, el trofosoito ahí les presento. Ahí están sus flagelos, ¿no? Con tinción, hematoxilina, eusina, ¿no? Y ahí está el quiste, que hemos dicho que es la forma infectante. Y esta es la forma que produce la patología, ¿no? Que desencadena la patología. Listo, chicos. Acá les presento igual a un trofosoito que está con tinción, ¿no? De hematoxilina eusina. Tenemos otras láminas que cuando ustedes vean así este color, se van a recordar que tiene una coloración o tinción, que se conoce como tinción tricrómica de gomor. Estas son muestras de materia fecal, ¿no? Donde las fechitas están señalando, están los trofosoitos. Entonces, a medida que vamos observando, se conoce, ¿no? Que con que sepan en la yardiosis que tiene dos formas evolutivas y después las causas o los mecanismos por donde ingresan estos parásitos, ya estoy feliz, ¿no? Entonces, esos son, ¿ya? Y entonces, por tanto, estos van a ser observados. Esto es observado con lo que son los objetivos de inmersión que les he ido cansando, ¿no? Cuando se utiliza ya con aumento de 100, ¿no? Directamente con 100 se ve cuando hablamos de objetivo de inmersión. No van a ponerme es que empezamos desde 4 y llegamos hasta el 100, ¿no? Siguen dudando de sus respuestas. Entonces, esta es otra lámina igual de muestra fecal, ¿no? De la materia fecal donde están las flechitas. Se ve lo que son los trofosoitos de yardialambia, ¿no? Iguales con la coloración tricrómica de Gomorri, igual vista con objetivo de inmersión por 100X, ¿no? Ahí tenemos a lo que es las yardias, ¿no? Así se observan, pero esto con coloración de azul de metileno, ¿ya? Entonces, si ven así, a coloración azul de metileno, ¿no? Esos son los trofosoitos. Entonces, habíamos dicho que se pueden apilar o se apilan, ¿no? Porque tienen una característica patogénica que les decía que produce ciertos parásitos. Son estas, ¿no? La barrera. Producen barrera, ¿no? Es traumática, ¿no? Entonces, se adosan ahí encima de lo que son las microvelocidades o los bordes del cepillo que hemos llevado en histología, ¿no? Entonces, ahí se van adosando, ¿no? Y ustedes en fisiología saben qué función tiene cada segmento de lo que es el intestino. Entonces, más fácil se dan cuenta. Se van adosándose ahí, ¿no? Entonces, esto es un corte histológico donde vemos a lo que están las yardias, las yardias lambes. Tenemos entonces acá, ya hemos visto a los trofosoitos. Ahora vamos viendo a los quistes de yardia, ¿no? Igual es una muestra fecal, ¿no? Y es realizada con tensión de azul de metileno. Igual vemos con objetivo de inmersión. Ya tenemos otra lámina también donde observamos de igual manera el quiste maduro de yardia lambia, ¿no? Ahí se ve todas sus partes. A medida que vamos viendo, realizando los estudios, uno se familiariza. Pero ahorita están viendo, será un punto, ¿no? Solo el color y están describiendo, por lo menos vamos a ver qué es en coloración tricrómica de gomor. Ya. Otro, igual, acá está el otro, ya acá bien se puede observar lo que es el axostilo, ¿no? Acá también se puede observar bien lo que es su axostilo de este quiste de yardia lambia, ¿no? Entonces, igual vista con objetivo de inmersión en un, realizada con coloración tricrómica de gomor. Cuando vemos directamente, cuando hagamos un copro parasitológico, si alguien tiene lo que es la yardia lambia o traen las deposiciones fecales de algún niño que esté con la signosintomatología, deposiciones líquidas, todo eso, al microscopio nosotros cuando pongamos el Lugol, ¿no? Agregando el Lugol vamos a ver de esta manera el quiste, ¿no? De esta manera vamos a observar al quiste de yardia lambia. Eso es un copro parasitológico simple. Ahí está, ¿no? Otro copro parasitológico simple. De esa manera observamos. Algunas veces cuando veamos en el microscopio van a ver acá que se están moviendo. Hemos dicho que con el microscopio óptico podemos ver que estén moviéndose los gusanos, ¿no? Entonces, directo, ahí se puede ver igual los gusanos, que son la microbiota normal también. Ahí hay ciertos parásitos que son saprófitos, que les decía. Por tanto, ya sabemos las formas evolutivas, digo, perdón, sí, las formas evolutivas que solo tiene dos. Entonces, hablamos del ciclo evolutivo, ¿no? Cómo va a ingresar a nuestro organismo. Ya les he ido mencionando, entonces vamos a ir repasando, ¿no? Mediante la ingestión, con mayor frecuencia es por la ingestión de los quistes, ¿no? En este caso es la forma infectante, es el quiste tetranucleado con doble membrana y sus cuatro núcleos. Por eso el tetranucleado va a ingresar junto con el agua, ¿no? Que no es potable, ¿ya? Entonces, ingresa al organismo por vía oral, hemos dicho, ¿no? Por vía oral. Peor, este paciente está votando, digamos, está asintomático, pero digamos el papá, ¿no? En este caso, papá que tiene 35 años, tiene lo que es la yardialambia y está votando por sus heces fecales, o la mamá, ¿no? En este caso, y da de lactar al niño o está con lo que es la fórmula y no, antes de preparar su leche, no se lava las manos. Entonces, o tal vez después de ir al baño, a veces no hay tiempo, va al baño, no se lava las manos, debe preparar su leche del bebé y se va a infectar de esa manera. Pero la mamá no tiene nada, pero sin embargo, ella está asintomática. Pero el niño es pequeño, ¿no? Como no la leche materna, entonces puede transmitirlo, ¿no? Por eso es importante tratarlo a los pacientes, en este caso, a los pacientes asintomáticos también, ¿no? Por eso hacemos desparasitaciones con metronigasol, ¿ya? Ya, entonces ingresa con lo que es junto con el agua, es lo más frecuente, ¿ya? Pero puede ingresar también con los alimentos, ¿no? Que no estén lavadas de manera adecuada, ¿ya? O no se laven las manos antes de preparar los alimentos. Pero que ustedes me digan, ¿cómo ingresa? Es con el agua, está excelente, ¿no? La respuesta. También se puede transmitir de persona a persona. Como les decía, si el papá está enfermo, o puede ser en este caso en asilos, guarderías, ¿no? En cárceles ahí están hacinados. Entonces, de esa manera se dan la mano y no se lavan la mano. Puede ser que de esa manera ingrese estos quistes al organismo del ser humano, ¿no? En este caso. Entonces, habíamos dicho que ingresa junto con el agua, ¿no? Que esté contaminada con el quiste tetranucleado, ¿no? Hemos dicho que es resistente hasta el cloro, al pH gástrico. Por tanto, ingresa por la boca, ¿no? Por la vía oral, ingresa. Y este se va a dividir por fisión binaria, ¿no? Igual que la entamueva histolítica. Pero no va a salir varios trofosoítos. Solo se va de forma longitudinal, ¿no? En este caso solo salen dos trofosoítos que les decía, ¿no? Entonces, este parece un corazoncito, ¿no? Entonces, cuando vean, parece un buhito, ¿no? En esta parte. Ya es un trofosoito. Flagelado, la forma patógena, ¿no? Entonces, este paciente, digamos, es inmunosuprimido. Ya fácil, un niñito, ¿no? Que no toma lo que es leche materna. Solo está con la fórmula. Entonces, en esos niños también son atacados, ¿no? Entonces, ingresa, se va dividiendo por fisión binaria. Se parte. Y, pues, como pueden ver, esto se va a ir a localizar. El pH gástrico no le hace nada. Va pasando. Pero como es donde le encontramos su hábitat, es el duodeno. Entonces, ahí ya es el pH alcalino. Eso lo va a hacer que se desenquiste, ¿no? Eso lo va a desenquistar. Luego, cuando ya se desenquista, ya salen los trofosoitos. Ya está con la clínica. Entonces, va a ir botando hasta los, junto con las deposiciones fecales, van a ir saliendo. Los quistes, ¿no? Y los trofosoitos van a ir saliendo. Entonces, este señor no se lava las manos, ¿no? Entonces, otra vez se va a ir antes de preparar los alimentos, ¿no? No toma agua potable. No hace hervir su agua. Entonces, va a ingresar otra vez por la boca. Y ese es el ciclo. Si en caso de que el paciente no tiene ninguna, es inmunocompetente, es decir, no tiene patologías de base, en ese caso ingresa estos quistes. Hemos dicho que es resistente al pH gástrico, a las enzimas gástricas, ¿no? Entonces, llega lo que es el intestino, ahí es destruido con lo que es el pH alcalino, pero no está enfermo este paciente, ¿no? Entonces, por tanto, ve que está igual adverso para él, entonces vuelve a enquistarse. Se desenquista y se vuelve a enquistar, ¿no? Entonces, de esa manera se protege. Entonces, este paciente, habíamos dicho que si un paciente inmunocomprometido consume de 10 a 25 quistes de yardial hambre, ya le va a producir la signosintomatología. Sin embargo, para que un paciente sano tenga la clínica, tiene que consumir 100 quistes, ¿no? Entonces, eso es muy importante, chicos. Entonces, si el paciente no toma ningún medicamento, se vuelve a enquistar, se ha vuelto el trofosoíto, pero se vuelve a enquistar y se va saliendo, ¿no? En quiste. Entonces, en las deposiciones fecales encontramos al quiste y al trofosoíto, ¿no? Si en caso de que después de la emisión observamos nosotros a la media hora, hasta la media hora podemos encontrar al trofosoíto. Pero si observamos a la hora, entonces vamos a encontrar a lo que es el quiste. Entonces, ¿cuál es el origen? En cómo va a producirnos el daño, ¿no? Hemos dicho de forma traumática, ¿no? Se van a ir adosando a las microvelocidades de lo que es el intestino, ¿no? Entonces, va a ingresar el, este, y ahí está dentro del organismo, paciente inuno suprimido. Entonces, va a haber una interacción, ¿no? Que produce, en este caso, la exfoliación, va a dañar a lo que es la célula mediante el adosamiento. Es cuando ustedes alguna vez se han sentado en un pasto, ¿no? En un pasto, lo que es el césped. Y si estamos sentados sin movernos, ¿no? De posición, sin cambiar de posición, por lo menos 40 minutos, las, esos pastitos se van aplanando, ¿no? Lo mismo hace el, la entamueva, digo, la yarbialambia. Lo mismo empieza a aplanar las microvelocidades. Entonces, por tanto, ya va a aumentar el índice mitótico. Es decir, aumenta la producción. Es decir, de manera inmadura ya van a ir saliendo los entrocitos. Entonces, eso va a ir dañando, ¿no? No va a poder absorber los nutrientes en el dúo de, ¿no? Ya no puede absorber, por ejemplo, el paciente ya hace sus deposiciones con grasa. Porque a ese nivel absorbe lo que son las enzimas, ¿no? Digestivas, ¿no? Entonces, ya no va a poder absorber porque está apilado los, las yarbias, ¿no? Entonces, de esa manera va dañando. Entonces, como está ahí adosados todos, ¿no? Tiene esta acción patogénica de tipo traumático. Empieza a robarnos los alimentos, ¿no? Nos empieza a robar. Ellos van alimentándose de todos los nutrientes. Por eso les decía que a la larga los pacientes ya van bajando de peso. Ya no pueden crecer los niños más que todo, ¿no? Tienen talla baja, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque ellos ya están adosados en las microvelocidades, aplanando, ¿no? Entonces, ya perjudican ese lugar apilados en la absorción, ¿no? Entonces, estos parásitos también van a promover lo que es la apoptosis, la destrucción programada de estos enterocitos, ¿no? Estos, estas yarbias producen enzimas, ¿no? Como las sulfatasas, sulfatasas ácidas, ¿no? Todo eso. Y eso favorece a lo que es la yarbia lambia a poder adherirse, ¿no? Como les había dicho, tiene un disco, ¿no? Un disco suctor o disco suctorio que decimos. Ese disco le sirve para poder sujetarse, ¿no? Un disco de sujeción, ¿ya? Entonces, no nos va a destrozar como la entamoebistolítica. No va a ir dañando, no va a hacer sangrar, ¿no? Entonces, en este caso, solo se va a adosar nomás. Solo se prende con ese disco y no se suelta, ¿ya? Tampoco ingresa dentro de los enterocitos, sino es que encima nomás, ¿no? Solo produce como barrera, solo detiene, ¿no? Que no observa, perjudica. Entonces, por tanto, se alimenta con esas sustancias, se adhiere, empieza a liberar lo que son sustancias tóxicas, ¿no? Es que es otro mecanismo. Es como se alimenta, libera sustancias, ¿ya? Entonces, por tanto, eso, esas sustancias, estas sustancias la ayudan para que se sostenga, perdón, para que se sostenga y estas, como se está alimentando, o estallar de alambia, empieza a liberar sustancias tóxicas, ¿no? Entonces, esas sustancias tóxicas hacen que se atrofien, ya no pueden crecer, ¿no? Están aplanadas como pequeñitas, ¿no? Las microvelocidades, esos bordes en cepillos que llevamos, eso ya no hay, están aplanadas, ¿no? Entonces, eso también ya va a hacer que se inflame, ¿no? Produce lo que es la inflamación. Por tanto, produce una barrera mecánica, ¿no? Estos trofosoitos de la yardialambia, ¿no? Forman una barrera mecánica, por tanto, va a impedir lo que es la absorción total de los nutrientes. Pueden ser de las vitaminas A, B12, etcétera, ¿no? Todas las vitaminas, no se absorben las enzimas digestivas, ¿no? Entonces, por eso el paciente ya va a hacer sus deposiciones líquidas, vamos a encontrar con restos de alimentos. Podemos encontrar lechuguitas, podemos encontrar tomatitos, ¿no? Podemos encontrar zanahorias. Podemos saber qué está comiendo, ¿no? Es decir, cómo y veo en el inodoro que está ahí mis deposiciones fecales flotando. Son grasosas, ¿no? Entonces, a nivel del duodeno también se absorben las sales biliares, ¿no? Entonces, por eso a veces son acólicas. Las deposiciones fecales no son así como normalmente hacen. Ustedes se van a fijar en las deposiciones qué color tiene, ¿no? De qué olor tiene. Entonces, fácilmente cuando ya tienen alguna infección se dan cuenta, ¿no? Entonces, se pregunta al paciente las características de las heces fecales y ellas nos van a explicar. Además, que está flotando mi deposición fecal, ¿no? Cuando hago popó, está flotando, es grasoso o a veces dice, tiene deposiciones líquidas y bien y puedo observar restos de alimentos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de restos de alimentos, de alimentos se llama deposiciones fecales o de tipo lientéricas, si son grasosas también, ¿no? Son característicos de la giardiosis. Entonces, ya sabemos, ¿no? La apoptosis, recientemente se ha visto que la giardia induce lo que es la apoptosis, ¿no? Quiere decir muerte programada, acelerada ya, pero de los enterocitos. Entonces, como ya están, como están atrofiadas y no sabe qué será el cuerpo, entonces produce más rápido, ¿no? Entonces, ahí inmaduros van muriéndose, ¿no? Entonces, por tanto, también a la larga produce lo que es la mala absorción, ¿no? Otra causa, la hiperplasia de células. Lo que les decía, digamos, como están aplanadas, entonces rápido va a ir produciendo, ¿no? Eso es hiperplasia de células calciformes. Se ha visto que la giardia estimula, por tanto, al aumento de las células calciformes para que se vayan produciendo, ¿no? Entonces, por tanto, lo que lleva a los trastornos en la continuidad epitelial y va a provocar un debilitamiento en lo que es las uniones celulares, ¿no? Lo que algunas veces va a aumentar la posibilidad de que algún profusodito de giardia pueda penetrar, ¿no? Estos son últimos consensos, ¿no? Entonces, puede penetrar ya al epitelio, ¿ya? Puede penetrar, ¿ya? Entonces, eso es la patogenia, el origen. ¿Cómo nos va a ir dañando la giardia? Entonces, su acción patogénica es más traumática, ¿no? Se produce una barrera mecánica. En este caso, por lo tanto, vamos a hablar, ya habiendo sabido cómo se va a infectar, cuál es el ciclo biológico, la patogenia, ¿no? Entonces, ya sabemos, tenemos que hablar de lo que es el cuadro clínico. El cuadro clínico se va a presentar de dos formas, ¿no? Una fase aguda y la otra crónica. Los pacientes, cuando están en la fase aguda, refieren dolor abdominal a nivel de lo que es el epigastrio, ¿ya? A nivel del epigastrio, refieren náuseas, vómitos, ¿no? Las deposiciones son líquidas, explosivas, ¿ya? Así son las deposiciones. Y dolor a nivel del epigastrio, ya les decía, ¿no? Hacen deposiciones líquidas, explosivas, ¿ya? Pueden ser verdosas, tal vez, ¿no? Pero son líquidas. Así es en la fase aguda. Pacientes, diente que está bajando de peso, ¿no? Entonces, a veces hay anorexia, ¿no? Baja de peso. Esta puede durar, toda esa molestia no puede querer comer, todas esas cosas, el abdomen está distendido, le duele. Puede durar de tres a cuatro días, ¿no? Y después se puede perder, ¿no? Cuando hemos dicho fase aguda, cuando se presenta antes, es decir, menos de, toda la manifestación clínica solo estaba durando menos de un mes, ¿ya? Puede ser dos semanas, tres semanas, ¿no? Tres semanas y medio. Entonces, a veces se conoce como fase aguda. Entonces, en la fase aguda, que ustedes sepan, deposiciones líquidas, explosivas, fétidas, dolor abdominal a nivel del epigastrio, náuseas, vómitos, y siente que está bajando de peso. Entonces, eso es en la fase aguda. Puede durar de tres a cuatro días. No curamos. Sigue pasando el tiempo. Entonces, hablamos de la fase crónica. En este caso, el paciente ya está sufriendo más de un mes, ¿no? Puede estar dos meses, tres meses, seis meses, un año, ¿no? Tengo deposiciones líquidas de tipo crónico. Y hasta mucho tiempo estoy sufriendo, te va a decir, ¿no? Entonces, en este caso, por eso también se va a ir complicando a la larga con lo que es la mala absorción, ¿no? Entonces, en la fase crónica, ¿qué es lo que va a ir pasando, no? Las deposiciones ya son, ya no va a haber solo dolor a nivel del epigastrio. El dolor es a todo el abdomen, ¿no? Hay dolor a nivel abdominal. Las deposiciones pueden ser líquidas, pueden ser pastosas, ¿no? Cuando ya es crónico, ¿ya? Entonces, va cambiando las evacuaciones diarias. Sean pastosas, ya de mal olor. Algunas veces son verdosas, ¿no? Algunas veces ya van a estar con alimentos ingeridos. Como les he dicho, se conoce a eso como lientería. Pacientes ya están con anorexia, como se puede evidenciar, ¿no? Están con anorexia y los dolores abdominales van continuando. A eso se agrega lo que es el peso bajo, ¿no? Ya más, más ya va a ir bajando de peso, ¿no? Entonces, algunas veces los síntomas pueden remitir o después vuelven a reaparecer, ¿no? En tiempos variables. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, los pacientes, por ejemplo, dicen dos semanas estoy bien y otra vez me vienen de pociones líquidas, veo grasosas, veo que está con restos de alimento. Y después normal, pastoso, voy haciendo también, ¿no? Estoy haciendo normal. Y después otra vez, ¿no? Aquí estoy sufriendo y siento que estoy bajando de peso. Es diferente en cada paciente, ¿ya? Es diferente. No todos los pacientes tienen la misma característica. Entonces, el cuadro algunas veces puede permanecer así por mucho tiempo o puede cambiar, ¿no? Puede cambiar. Entonces, tenemos, no es característico las cosas, ¿no? Como pueden ver, ¿no? De manera espontánea algunas veces desaparece, ¿no? Entonces, o de repente después de dos meses vuelve a reaparecer, ¿ya? Entonces, a la larga ya puedes desarrollar lo que es el síndrome de mala absorción, ¿no? Que es una complicación de las yardiasis, ¿no? El único que nos va a producir un síndrome de mala absorción es la yardialambia, ¿ya? Entonces, eso es importante. Entonces, cuando ya tiene, por ejemplo, síndrome de mala absorción, ya va a haber las evacuaciones con mayor frecuencia, ya son con contenido de grasa, porque están apilados ahí y, por tanto, se han apilado, ya hay atrofia de las microvelocidades del intestino. Entonces, cuando ya hay esta mala absorción, las deposiciones fecales ya son más progresivamente, ya van haciendo grasosas y el estado general ya va a estar más comprometido, ¿no? Entonces, en estos casos, los pacientes ya refieren, ya tienen lo que es la hipogamaglobulinemia, todas las proteínas, las vitaminas no se pueden absorber, ¿no? Y más va a ser afectado los niños menores de dos años, ¿no? Entonces, es una causa bien frecuente esta mala absorción, esta yardiosis en la fase crónica va a hacer que ya exista una detención progresiva del estado en general del paciente, ¿no? La diarrea ya es crónica cuando hablamos del síndrome de mala absorción. No es que, como les decía, cuando es en la fase crónica directamente puede ser dos meses puro de poción líquida, luego pastoso, ¿no? Cuando ya es mala absorción, ya compromete el estado general del paciente y las deposiciones ya son seguidas, ¿no? No hay cambio, ¿ya? Las diarreas ya son crónicas y a la larga el paciente puede ya tener un retraso psicomotor, ¿no? Porque no se está alimentando bien, ¿no? Y en este caso, algunas veces puede ser, es reversible, ¿no? Cuando erradicamos este parásito, ¿ya? Entonces, eso chicos, es muy importante, se puede complicar con lo que es el síndrome de mala absorción. Hemos dicho que síndrome es un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Pero es importante también que tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con otras patologías como lo que es el colon irritable. El colon irritable también puede dar lo que son las deposiciones líquidas de tipo crónico, lo que son enfermedades celíacas, el estrube, ¿no? Todo eso tenemos que también acabar, ¿no? Es terminar lo último para pensar en estos parásitos. Y mucho importa para poder diagnosticar la epidemiología, de dónde viene el paciente, si tiene los servicios básicos, ¿no? ¿Listo, chicos? Espero que estén entendiendo. Entonces, estos aspectos son importantes para tomar en cuenta en la yardiosis. El dolor abdominal, hemos dicho, cuando es crónico, es difuso, ¿no? Le duele toda la pancita al niño. Cuando es agudo, es a nivel epigástrico nada más. Hay lo que es la hiporexia, las diarreas, por ejemplo, al principio, cuando es agudo, son explosivas. Y cuando ya es crónico, son fétidas, pueden ser pastosas o deposiciones líquidas también, ¿no? Y hay deposiciones que pueden ser fétidas o verdosas, ¿no? Acólicas son porque no puede absorberse lo que son las sales biliares a nivel del duoden. Paciente está con cuando tiene, por ejemplo, esta parasitosis o en todas las parasitosis, por mayor circunstancia, están pálidos, ¿no? O si no, las mamás solo vienen motivo de consulta porque su niño está, cuando está durmiendo, muerde sus dientes, ¿no? Y hace que se escuche y me hace despertar, te dice, no, si es que duerme en el mismo cuartito, ¿ya? Entonces, eso es importante. O puede ser solo las deposiciones líquidas el motivo de consulta. O puede venir solo porque tiene dolor abdominal. El niño no sabe de qué causa es, ¿no? Entonces, te dice, soy profesora y me he ido a Chulumani, ¿no? Entonces, ahí en una comunidad estoy dando clases y ahí no hay agua potable. Y a veces que mi hijo no toma agua hervida porque es calor, ¿no? Agua del trifo mismo se lo toma. Entonces, hacemos compro parasitológico seriado y vamos a descartar, ¿no? Por ahí también el niño, por ejemplo, algunos son de los yungas, pero no tienen ningún parásito, pero son pálidos o pueden ser de Asia, ¿no ve? Y son pálidos también. Es muy importante la epidemiología. Entonces, ¿cómo diagnosticamos, no? Lo primero que tienen que solicitar es el copro parasitológico seriado, porque estas yardias lambias, la yardia lambia empieza a desprenderse cada 72 horas. Entonces, por eso necesitamos un copro parasitológico seriado, no es como la entamovistolítica. Un copro parasitológico simple y listo, ¿no? Entonces, el seriado hacemos. ¿Cuántas muestras vamos a pedir por tanto? Por lo menos en algunas literaturas dice de 3 a 5 muestras. Yo tengo que pedir en días distintos. Puedo pedir el lunes, puedo pedir el miércoles, puedo pedir el sábado, ¿no? Así. Pero se puede pedir hasta 7 muestras, de acuerdo al protocolo de los centros de salud que tienen también, ¿no? Pero tienen, si estás poniendo, digamos, impresión diagnóstica, se coloca yardiasis, ¿no? Por la clínica que viene. Entonces, algunas veces las doctores del laboratorio ya dicen, ah, no, un seriado. Nos hemos olvidado en colocar lo que es, si es seriado simple. Entonces, algunas veces viene la doctorita y le dice, copro parasitológico, ¿cuál? ¿Seriado o simple? Te pregunta, ¿no? Entonces, si no sabes, le dices, es simple. Entonces, no vas a encontrar, ¿no? Va a ser un diagnóstico fallido y más se va a ir cronificando. La señora va a ir andando por todo lado, pero nunca le van a dar un diagnóstico correcto. Por eso es importante, en la yardiasis tienen que hacer un copro parasitológico seriado, ¿ya? En días distintos, ¿no? Es decir, vamos a pedir muestras, de 3 a 5 muestras, de acuerdo al protocolo de los centros de salud, ¿no? Entonces, según el último consenso, se pide ya hasta las 7 muestras, ¿no? En días distintos. Eso, si han pedido copro parasitológico, ah, si me dicen, ¿cómo vamos a diagnosticar la yardiosis? Por un copro parasitológico seriado y, además, que la detección de antígenos en las heces fecales. Eso es lo importante, esos dos. Pero se puede hacer, ¿no? En casos raros se hace el aspirato tubo de nado, ¿ya? Casos raros para encontrar. ¿Qué vamos a encontrar con el aspirato? Vamos a encontrar, pues, el trofosoito, ¿no? Porque van a estar en las microvelocidades del intestino. Y cuando hacemos copro parasitológico, vamos a encontrar a los trofosoitos y a los quistes, ¿ya? Se puede realizar también análisis de isoenzimas por electroforesis y tecnología de PCR. Tienen que tomar en cuenta, pero que sepan la detección de antígenos en las heces fecales y el copro parasitológico seriado. Esto ya está perfecto, ¿no? O sea que no se les va a ir el paciente. Siempre van a ir diagnosticando, ¿no? Lo correcto y van a ser buscados, ¿no? Los doctoras. Bueno, chicos, entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Yo ya sé que es la yardiosis, entonces le voy a dar el metronidazol. ¿Ya? El metronidazol, acá están las dosis, ¿no? Por kilogramo de peso, ¿no? Dosis para pediátricos y dosis para adultos. Este metronidazol tengo que tener muy en cuenta en pacientes que están embarazadas, no se le da. Porque produce malformaciones genéticas, ¿no? Malformaciones congénitas, entonces no se da. Se puede dar en el segundo trimestre. También tienen que tener cuidado en pacientes que consumen alcohol. A ver, produce el efecto disulfida. Van a buscar. Produce un sabor metálico, ¿no? Produce un sabor metálico, produce náuseas, vómitos, ¿no? Entonces, a veces, digamos, le das que tiene, por ejemplo, el paciente con yardiosis tiene dolor abdominal. Y además le das el metronidazol. Peor le va a doler, ¿no? Por eso hay que explicarle al paciente. Hay que saber los efectos adversos. Le dice, señora, tu hijo tiene yardiosis por el copro parasitológico. Se ha encontrado a la yardialambia. Entonces, le vamos a dar como tratamiento metronidazol. Pero, esto a veces le va a hacer doler más, más el estómago. Entonces, no tiene que dejarlo de tomar. Sigue, aunque le duele el estómago, sigue, tiene que ir tomando, ¿no? Así hay que explicarlo. A veces puede producirlo náuseas, ¿no? Si es que es alcohólico también, ¿no? Pero su efecto es así. Tiene varios efectos. Pero, que sepan, en la yardiosis igual se da metronidazol. Si no hay metronidazol, doctora, puedo darle tinidazol, ¿no? Y si digamos, doctora, es alérgico, haces medicamentos, pueden dar la nitazoxanil. ¿Ya? Pues ahí están los dos, chicos. Bueno, este es un videíto para que no lo olviden cómo podemos prevenir a no infectarnos de lo que es la enfermedad de esta parasitosis que es la yardiosis. Ya que hemos hablado de su ciclo evolutivo y de las manifestaciones que puede dar una yardiosis, ahora te presentamos cómo puedes prevenir esta. La prevención se dirige a evitar la diseminación en la naturaleza de los quistes de Yardia Lamlea. Mediante evitar el fecalismo al aire libre. Segundo, existencia de agua potable. Tercero, higiene de los alimentos y control en la manipulación de estos. Control de basuras e insectos que actúan como vectores mecánicos. Y por último, la higiene personal. Con todos estos pasos, tú puedes prevenir ser infectado por la Yardia Lamlea. Bueno, chicos, eso es todo en cuanto a esta clase. ¡Gracias! ¡Gracias!